Bueno, estamos planteando el esquema para llevar a este ferrocarril a Manzanillo, ahorita es lo que estamos proponiendo, se está haciendo un análisis en dónde va a ser el aeropuerto de carga y descarga, ya hay varias personas interesadas, inversionistas en este, ya sea extender el aeropuerto que está ahorita para que hagamos carga y descarga, o ponerlo en una zona para poder también hacer más rápida la entrega de los productos. Nosotros queremos ser ese centro logístico, por eso se está planeando también el aeropuerto de carga y descarga, que también ya estamos en los programas, los proyectos, y sobre todo estos días del 2 al 5 estaremos haciendo varias propuestas, se estarán viendo cómo es el tema de la seguridad en el tema de los ferrocarriles, estarán tocando temas sobre intereses internacionales, nacionales y sobre todo de Aguascalientes. Y nosotros también estaremos exponiéndole lo que pretendemos a futuro, que es el tren que va hacia Manzanillo, porque nos lo están pidiendo las personas de Aguascalientes, que están haciendo los productos en Aguascalientes, que tienen que ir hasta Irapuato y posteriormente irse a Manzanillo. Nosotros estamos proponiendo este derecho de vía para que pueda pasar, y ya hay empresarios que dicen y le entran a la obra de este tren que lleva Manzanillo, representamos este punto estratégico logístico para poder hacer posible que en Aguascalientes haya inversión, y sobre todo que haya productos que van al extranjero de forma fácil y rápida para que podamos nosotros ser en Aguascalientes este lugar donde hay detonación económica.